Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon Aunque esta vez va a ser una mini noticia, solo para comentaros que ya podemos conseguir el... Bueno, el premio para así decirlo, esas 3 megapiedras del último torneo en línea, el torneo de mayo Ya están disponibles los premios, bueno ya sabéis que los premios últimamente son megapiedras Entonces ya podemos conseguirlos, a ver si si habéis participado en el desafío internacional de mayo del 2017 Pues ya podemos obtener nuestras megapiedras de regalo Los participantes de este torneo, como ya sabéis, podríamos obtener las megapiedras de Tiranitar, Abomasnow y Manetrick Ahora directamente pues tenemos que entrar, para poder, seguro que os preguntaréis ¿Y cómo podemos conseguir esas megapiedras, no? Si es un premio de un torneo Pues directamente es súper fácil, lo único que tenemos que hacer es entrar en Pokémon Global Link Ya sabéis que tarda un poquito en cargar la página y todo, porque tiene muchas cosas Entonces entramos en la página de Pokémon Global Link Iniciamos sesión, ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña Le damos a iniciar sesión, esperamos a que cargue Seleccionamos el juego primero, claro pues si tenemos varios juegos lo tendremos que hacer el proceso varias veces Pero bueno, imaginaros que solo tenéis Pokémon Sol, ¿no? Como es mi caso Entonces entramos, ponemos nuestro contraseña y bueno, nuestro usuario y nuestra contraseña Seleccionamos nuestro juego que es Pokémon Sol Y ya que hemos seleccionado nuestro juego Es que os haría un video tutorial, pero como no he participado pues no puedo hacerlo Perdonadme Luego directamente entráis, ¿no? Seleccionáis el juego y ya está Lo único que tenéis que hacer luego es ir a la cajita de descripción que os dejo Y os dejo un enlace que pone link para premios o algo así, lo pondré ahí en la descripción Entonces pincháis y automáticamente como ya habéis iniciado sesión Leerá que ya habéis iniciado sesión con vuestros datos de usuario Y os dará vuestro código personalizado con ese premio para esas 3 megapiedras Como he dicho, solo hay que iniciar sesión Pincháis sobre el juego que queráis obtener el código Hacéis clic en el enlace que os dejo abajo Porque directamente así no tenéis que estar buscando torneo Que si era el torneo del día de mayo Que si vamos a la sección de premios, que es el otro Directamente pincháis y os va directamente a la página Bueno, al enlace donde os va a llevar directamente al premio Canjeáis ese código en vuestro juego y tenéis esas 3 megapiedras No os preocupéis que si os ha pasado como a mí Que os ha pasado completamente y no habéis podido jugar No os preocupéis que en 2 o 3 meses nos darán un código Igual que en los meses anteriores para conseguir también estas 3 megapiedras Pues de forma gratuita, ¿no? El que haya participado podrá ir disfrutando ya de combates libres y todo Ya con las megapiedras Mientras que el resto, pues eso, tendremos que seguir esperando Así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña min noticia Que ya sabéis más o menos cómo conseguir este regalo, por así decirlo Sobre todo para que sepáis cómo hacerlo Y cómo conseguir vuestro premio para participar en este torneo Así que no me alargo nada más Gracias a todos por haber participado Enhorabuena al que haya participado y haya hecho ya salido los mínimos 3 combates para llevárselas Y nada más, a seguir disfrutando este pedazo de regalo Esta pedazo se haga y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!